Los juguetes tradicionales forman parte de la cultura de la región donde provienen. Además de divertir, elevan la confianza, crean lazos de amistad, desarrollan la imaginación y promueven la actividad física. Esta teoría está plasmada en las 300 piezas artesanales en la exposición de El Juguete Tradicional en México, que se encuentra en el Museo Chimaltonali, Espíritu del Escudo. La entrada es gratuita y estará en exhibición hasta el mes de abril. Las piezas mostradas se elaboran con materiales como madera, latón, hilo y hoja de palma, lo que se aprecia en los diversos tipos de yoyo, trompos, valeros, muñecas, marionetas y artículos de casas de muñecas. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno de Continuidad. Progreso Seguro.